y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que sería el regreso de las tarjetas de puntos dobles y junto con ello nuevas tarjetas que nos van a estar implementando para la próxima actualización de hecho esta información yo ya se las tenía el día de ayer lamentablemente no les pude realizar vídeo porque estuve ocupado sin embargo el día de hoy les voy a estar mostrando lo que sería la temática de estas nuevas tarjetas la cual de hecho les paso mostrar lo que sería el banner oficial de este anuncio en el cual nos muestran lo que sería una tarjeta para poder probar todos los personajes del sistema link por tres días consecutivos junto con ello también tenemos lo que sería una tarjeta la cual nos va a permitir subir al nivel máximo todos los personajes que de hecho sólo sería por tres días consecutivos aparte yo vamos a tener esta tarjeta que hasta el momento no se puede visualizar sin embargo sería una tarjeta para poder evitar de perder lo que serían los puntos en clasificatoria y ya por último tenemos lo que sería la famosa tarjeta de doble de puntos la cual te va a permitir poder obtener lo que sería el doble de puntos en battle royale clasificatoria de igual manera por aquí les paso a mostrar lo que sería esta otra imagen en la cual nos muestran lo que sería la tarjeta en por tres días consecutivos la cual nos va a permitir poder utilizar lo que serían todos los personajes del sistema link actualmente esto ya lo tenemos dentro del servidor avanzado y es que si nos vamos rápidamente lo que sería el inventario creo que muchos compañeros youtubers lamentablemente no se dieron cuenta acerca de esto sin embargo si nosotros nos dirigimos rápidamente por aquí vamos a poder visualizar lo que sería esta tarjeta por tres días consecutivos la cual nos va a permitir poder utilizar todos los personajes del sistema link actualmente no nos muestran lo que serían los tres días consecutivos porque ya acaba de transcurrir creo que más de un día es por ello que por aquí nos muestra que sólo nos quedan 37 horas para poder utilizar lo que sería esta tarjeta la cual nos muestra lo que sería la siguiente descripción nos dice activado ahora puedes experimentar todos los personajes del sistema link y es que efectivamente si nosotros le damos en ir rápidamente por aquí no se estaría redirigiendo este apartado en el cual ustedes van a poder visualizar que cada uno de estos personajes tienen un tiempo limitado de hecho por aquí nos muestra lo que sería el personaje activa el cual por cierto yo no lo he comprado sino que gracias a la tarjeta que tenemos en este momento nos están permitiendo poder obtener todos los personajes del sistema link que de hecho para las personas que no tengan conocimiento cuál es el sistema link sería este que están visualizando aquí en la parte de arriba si nosotros nos vamos por aquí deslizamos lo que sería este apartado van a poder visualizar lo que sería este sistema link nos muestran lo que serían todos estos personajes prácticamente todos estos personajes los acabo de obtener gracias a la tarjeta que les acabo de mostrar es por ello que yo actualmente tengo lo que serían los personajes por aquí lamentablemente no he podido comprar ninguno de ellos todos están por tiempo limitado como van a poder visualizar por ahí y es que efectivamente la tarjeta te estaría permitiendo poder utilizar todos estos personajes que de hecho pues con esto quiero aclararles cómo es que estaría funcionando esta tarjeta que van a estar implementando para la próxima actualización para que vayan tomando en cuenta lo que sería esto sólo se van a poder probar todos los personajes que se encuentren actualmente dentro del sistema link que como ya se los acabo de mencionar sólo sería una tarjeta por tres días consecutivos junto con ella también tenemos lo que sería bueno vamos a irnos rápidamente lo que sería este anuncio nos muestran lo que sería esta tarjeta la cual nos va a permitir poder subir al nivel máximo todos tus personajes aunque sólo por tres días consecutivos actualmente tenemos esa información por aquí de hecho se las paso a mostrar lamentablemente no se encuentra en nuestro idioma sin embargo por aquí van a por visualizar lo que sería la descripción y en pocas palabras sería una tarjeta para poder subir al nivel máximo todos tus personajes si nosotros nos dirigimos rápidamente lo que sería el servidor avanzado también tenemos lo que sería esta tarjeta ahora muchos de ustedes me estarán preguntando dónde es que podemos visualizar lo que sería esa tarjeta como puede visualizar aquí no se estaría visualizando lo que sería esta tarjeta sin embargo si nosotros nos vamos a lo que sería la parte de personajes vamos a poder visualizar aquí en la parte de abajo lo que sería la tarjeta la cual dice tarjeta de habilidad máxima nos dice si posees esta tarjeta las habilidades de los personajes que hayas equipado aumentarán a sus niveles máximos cuando estés en el juego y es que efectivamente por ejemplo este a ver vamos a seleccionar el personaje Dimitri como pueden visualizar el personaje Dimitri actualmente se encuentra en el nivel o no sin embargo de acuerdo a lo que sería la descripción de esta tarjeta nos dice que si poseo esta tarjeta las habilidades de los personajes que haya equipado aumentarán a sus niveles máximos y es que efectivamente si yo selecciono y me voy a una partida pues prácticamente voy a tener lo que sería este personaje al nivel máximo sin tener que haberlo subido de nivel en este apartado como pueden visualizarlo sin haberlo subido con lo que serían los fragmentos universales pues esta tarjeta me va a permitir poder utilizar lo que sería este personaje al nivel máximo pero siempre y cuando ya esté dentro de la partida voy a poder visualizar lo que sería esa función en este momento sólo me muestra que lo tengo al nivel 1 ya que pues efectivamente no lo he subido obligatoriamente para que esté habilitándose lo que sería esta tarjeta tengo que meterme a una partida y de esa manera se estaría subiendo al nivel máximo lo que sería el personaje aunque cabe mencionar que esta tarjeta sólo estaría disponible por tres días consecutivos lamentablemente en el momento que me encuentro grabando este vídeo ya sólo me quedan 37 horas para que esté finalizando lo que sería esta tarjeta que prácticamente esa sería su función para que vayan tomando en cuenta lo que sería esta información de esta tarjeta de color morado junto con ello regresando lo que sería por aquí también vamos a tener lo que sería esta otra tarjeta que de hecho sería una tarjeta del 100% de bonos en el sistema link ahora muchos de ustedes se estarán preguntando cómo es que estaría funcionando esta tarjeta actualmente lo tenemos dentro del servidor avanzado de hecho si nos vamos a lo que sería el inventario vamos a poder visualizar en el apartado de otros vamos a poder visualizar que efectivamente tenemos también lo que sería esta tarjeta de un bonus del 100% en el sistema link ahora muchos de ustedes se estarán preguntando en qué consiste lo que sería esta tarjeta pues nos dice que después de una partida ganas 100% de progreso extra en el sistema link y aumenta un 100% tu máximo de progreso en el sistema link esto es a raíz de que como todos bien saben al momento de tu seleccionar lo que sería un personaje en el sistema link como en este caso yo tengo lo que sería el personaje yo sé pues en este caso esta tarjeta me va a estar ayudando a poder obtener más puntos de lo normal si por cada partida al finalizar te dan por ejemplo lo que serían 100 puntos con esta tarjeta ya no te estarían dando 100 puntos sino que te estarían dando un total de 200 puntos para que vayan tomando en cuenta lo que sería la información prácticamente esa sería la función de la tarjeta que les acabo de mostrar actualmente no recuerdo cuántos puntos por partida nos están dando puntos del sistema link hágame saber en los comentarios por cada partida cuántos puntos del sistema link no se están dando por cada personaje porque realmente no tengo conocimiento acerca de ello sin embargo pues prácticamente la tarjeta del 100% de bonus estaría funcionando de esa manera para que te estén dando lo que sería prácticamente el doble de puntos para que vayan tomando en cuenta lo que sería esta información junto con ello regresando por aquí también tenemos lo que sería esta tarjeta que actualmente no se encuentra disponible o no la podemos visualizar sin embargo sería una tarjeta para evitar perder lo que serían tus puntos actualmente tengo esta información también por aquí si no me estoy equivocando efectivamente esta sería la tarjeta para poder evitar perder puntos que de hecho sólo estaría aplicando para el rango de bronce 1 y junto con ello para el rango de diamante 4 que sólo estaría aplicando para estos rangos si tú tienes el rango de heroico lamentablemente no estaría aplicando lo que sería la tarjeta ya que no se especifica que sólo estaría aplicando para los bronces y para los diamantes 4 que por cierto para las personas que aún no tengan conocimiento de cómo es que estaría funcionando esta tarjeta actualmente yo la tengo dentro de mi cuenta principal de hecho si nos vamos a lo que sería modo de juego nos vamos a lo que sería este icono vamos a poder visualizar en este apartado donde dice ir aquí tenemos lo que sería este icono del más vamos a darle clic rápidamente por aquí actualmente tengo lo que sería esta tarjeta que sería esta de color morado estas nos mencionan que no se deducirán puntos en tu próxima derrota en battle royal clasificatoria esto quiere decir que si tú te metes a una partida en battle royal clasificatoria y automáticamente al momento de caer te eliminan rápidamente pues no estarías perdiendo ningún punto para que tome en cuenta lo que sería ello prácticamente esa sería la función de esta tarjeta yo tengo una de ellas sin embargo pues por aquí ya les paso a mostrar cómo es que estaría funcionando es para que no te bajen ningún punto al momento de que te estén eliminando en lo que sería battle royal clasificatoria y ya por último les paso a mostrar lo que sería esta otra tarjeta que sería la tarjeta de doble de puntos creo que muchos de ustedes tienen conocimiento acerca de esta tarjeta actualmente también yo la tengo dentro de mi cuenta principal como pueden visualizar por aquí tengo un total de dos tarjetas si no me estoy equivocando actualmente ya no están dando lo que serían estas tarjetas de hecho son tarjetas que hace mucho tiempo garena free implementó dentro del juego su función sería la siguiente nos dice que vamos a poder obtener puntos de rango dobles en tu siguiente victoria de battle royal clasificatoria y es que efectivamente si tú al momento de estar ganando lo que sería una partida en battle royal clasificatoria obtienes un total de 40 puntos pues ya no estaría recibiendo 40 sino que estaría recibiendo un total de 80 puntos que sería pues una tarjeta de doble puntos prácticamente de esta manera estaría funcionando estas tarjetas que van a ser implementadas para la próxima actualización que de hecho aún les tengo más información acerca del servidor avanzado sin embargo pues ya les estaré realizando más adelante un nuevo vídeo así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like